Para ti, para ti Aldair Armas Para siempre Quisiera estar contigo y decir cuanto te quiero Quisiera verte aunque fueran los momentos Y decirte que eres parte importante de mi vida Que eres tú mi consentida Quiero que sepas, vives en mis pensamientos Que no hago más que estar pensando todo el tiempo Que llegue el día en que vuelve a encontrarte Y decirte que me encanta tu mirada Y esa forma de hablarme Que de ti te amore Y que muero por besarte Y decirte que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Que me muero por tenerte Para siempre Para siempre Te amo Te amo Para siempre Que me encantas Esa forma de hablarme Que de ti Que me encantas Y que muero por besarte Y decirte Que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Que me gustas, que me gustas, que me gustas Que me muero por tenerte Para siempre Para siempre Te amo Te amo a mi siempre